Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores. Uno de los mayores recursos que debemos atesorar en cualquier parte del mundo es, sin duda, el medio ambiente. De su cuidado y preservación depende nada más y nada menos que la propia existencia de la humanidad. Hoy me voy a referir a una de las partes de nuestro planeta, uno de los sitios que debemos atesorar en nuestro querido Quintana Roo. Este Estado que le abre las puertas todos los días a millones de visitantes y personas que deciden vivir en nuestra entidad y que ven en ella un futuro prometedor para las siguientes generaciones. Lamento mucho que no todos dimensionen la importancia que reviste este cuidado y la conservación de nuestros ecosistemas. Y es todavía más lamentable que sean las autoridades quienes no consideren prioritario el cuidado de nuestra selva. El mangue, las costas, cuerpos de agua y todas las especies de flora y fauna que habitan en ellos y que con sus acciones pongan en riesgo y hasta en peligro de extinción lugares como la hermosa y paradisiaca isla de Julbos. Lo que está sucediendo en el municipio de Lázaro Cárdenas podría considerarse un ecocidio que ha acaparado la atención de medios nacionales en la que se han denunciado los presuntos actos en contra del medio ambiente que podrían acabar con el futuro de esta hermosa isla debido al inadecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos. Y es que el crecimiento de la población en Isla Julbos, así como el número de visitantes que recibe año con año, han obligado a las autoridades a brindar servicios públicos entre los que se incluye los servicios de recolección, manejo o disposición final de los desechos sólidos que lejos de ir mejorando, han rebasado la capacidad de las autoridades. Hasta ahora, el manejo de esos residuos sólidos en Julbos había sido de forma tradicional a través de un sitio en las afueras de la localidad en el que se les dejaba a cielo abierto para su degradación natural y la quema sistemática como una especie de control de la basura. A la fecha actual, el sitio de disposición final de los desechos en Julbos opera desde hace más de 15 años y las referencias de los pobladores proporcionan que, en los últimos años, la basura se ha incrementado paralelamente al desarrollo de las actividades turísticas. De acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, al ser una isla, Holbos tiene características que la hacen más vulnerable, tanto a los eventos naturales como al impacto de la presencia del hombre. Punto número uno, para considerar que el cuidado del medio ambiente es una verdadera prioridad. La condición de la isla, de acuerdo a lo que se señala en el artículo cuarto, fracción quinta de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, es de una área de fragilidad ecológica, lo que demanda una permanente vigilancia de las acciones de los ciudadanos, empresarios, desarrolladores y hasta las propias autoridades que deben llevar a cabo, pues los errores y los daños a la ecología que se cometen hoy no será posible recuperarlos en el corto plazo. Y quienes pagarán estas facturas serán las futuras generaciones. El pasado mes de diciembre del 2020, el alcalde del municipio de Lázaro Cárdenas anunció en medios de comunicación la supuesta erradicación de más de 70 mil toneladas de basura que se encontraban dispuestas en el señalado tiradero a cielo abierto, sin que existiera información oficial alguna de los trabajos realizados, el método, la empresa o empresas participantes, o los estudios realizados para tal efecto, anexando a dicho comunicado una fotografía de un terreno amplio, con maquinaria y una gran cantidad de arena dispuesta en dicha superficie. Expertos en la materia denunciaron esto como una acción furtiva, engañosa y criminal por parte del gobierno municipal que encabeza Nibardo Mena Villanueva, pues la acción que se presume en los medios de comunicación no tiene sustento ecológico alguno, tampoco operativo, ni mucho menos científico, lo que es una evidencia en la comisión de un claro delito contra el medio ambiente, es decir, un ecocidio. El tiradero a cielo abierto fue rellenado con arena extraída de terrenos aledaños, es decir, 70 mil toneladas de basura fueron literalmente enterradas para hacer parecer que fueron retiradas mediante un procedimiento con un cúmulo de presuntos delitos en materia administrativa y ambiental. Señoras y señores legisladores, señoras y señores de la sociedad quintanarruense, estamos ante una posible contingencia sanitaria de gran magnitud, puesto que dejar pasar el tiempo puede constituir un daño irreversible a la zona y sin la existencia de estudios científicos que den certeza a los trabajos realizados, las filtraciones al subsuelo pueden generar un caos ecológico que termine por destruir el frágil equilibrio ecológico de la zona y de paso acabar con una de las áreas más importantes para el avistamiento de aves de especie en peligro de extinción. Por tales motivos, me permití presentar este exhorto de obvia y urgente resolución para solicitar la inmediata intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal a fin de que se realicen las investigaciones, pruebas periciales y análisis de subsuelos respectivos y determinar la existencia o no de un ecocidio en la isla de Holbox. La participación de dichas dependencias gubernamentales resulta urgente, pues existen otras denuncias por la devastación de Mangle por parte de particulares sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho algo. Pensemos en Holbox, pensemos en el desastre ecológico que representa enterrar 70 mil toneladas de basura en una isla de apenas 40 kilómetros de largo por 2 de ancho. Pensemos en la contaminación del hábitat del tiburón ballena, de la flora y fauna de Holbox. Hago un llamado a todas las agrupaciones, asociaciones ecológicas del Estado, del país y también las internacionales a darle seguimiento a este caso. Es urgente la intervención de las autoridades ecológicas. Holbox no puede esperar a que desde esta legislatura se intente frenar este llamado solo por cuestiones políticas. No seamos cómplices de esta omisión. Muchas gracias.